Vamos todos a las ferias, con orgullo y alegría, a mostrar en galería, el fruto de nuestra tierra, la rica ganadería, el avance agüe industrial, con el divino potencial que tenemos hoy en día. Mi nombre es Willy Urdaneta, así son nuestras ferias, víbelas. Con el divino potencial que tenemos hoy en día.